Música Bueno, de lo que se trata el ejercicio es que nos aprendamos el compás, nos aprendamos el ritmo El compás lo vamos a marcar así como si estuviéramos haciendo tortillas Un, dos, un, dos, a ver es un poco más apresurado Un, dos, un, dos, un, dos, ¿sale? El compás es binario, entonces voy a pasar ahora la canción solamente cantando Y espero que les sirva para que ustedes en sus casas puedan hacerlo al mismo tiempo que yo, poniendo el video Entonces, un, dos, un, a la orilla de un palmar Lluví de una joven bella Uno, su boquita de coral Sus ojitos, dos estrellas Uno, al pasar le pregunté Uno, que quien estaba con ella Uno, y me respondió llorando Sola vivo en el palmar Uno, soy huerfanita Ay, no tengo padre ni madre Un, ni un amigo Uno, que me venga consolar Uno, solita paso la vida A la orilla del palmar Uno, y solita voy y vengo Como las olas del mar ¿Sale? Es muy importante que puedan hacerlo al mismo tiempo que el video Y que cuenten en voz alta, este, el tiempo uno Todas las entradas se hacen en el tiempo dos Entonces es muy importante, de eso se trata el ejercicio ¿Sale? Y les voy a pedir que si tienen la oportunidad, este, de grabarse con su celular Este, ya sea audio o ya sea video Este, también lo suban al grupo Para que si yo pueda ver, este, si está clara la indicación Si van logrando resolver bien el ejercicio Y por último recuerden que siempre, este, les voy a pedir que cantemos de memoria Entonces, este, procuren irlo, este, aprendiendo Si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirme O inclusive podemos hacer una llamada también a nivel individual Más tarde les voy a preparar los ejercicios para guitarra Y para mandolina ¿Sale? Bueno, hasta pronto ¡Sale! 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 ¡Sale!